Vitamina B12, ¿dónde encontrarla? Aquí tienes 19 alimentos. 1.7 microgramos, pollo 0.3 microgramos, queso cheddar 1 microgramo, queso parmesano 5.6 microgramos, queso suizo 3.3 microgramos, salmón 4.8 microgramos, sardinas 8.9 microgramos, ternera 3 microgramos, crucha 5 microgramos, yema de huevo 2.9 microgramos, yogur 0.4 microgramos. Estos fueron 19 alimentos con su respectiva cantidad de vitamina B12. Estas aproximadas y corresponde a una porción de 100 gramos. Para enterarte de otros alimentos ricos en vitaminas y minerales, te los dejamos por aquí. También recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas información valiosa como esta. Hasta pronto.